También es muy gallego eso, ¿eh? Sí. Te tengo que decir, ¿eh? Sí. Es muy gallego el observar, ¿eh? Es verdad. Es muy gallego. Sobre todo observar el tiempo, el cielo y decir, uff, va a llover. Va a llover. Y siempre el gallego es ese tío que está al fondo de la barra con un palillo y mirando que dices, este cabrón. Y luego dice una frase. Y luego resume todo en una frase. Una frase como los personajes de Havois. Havois es filosofía pura. Eso es. ¿Verdad? Puede ser. Sí, sí. El madrileño es el que está declamando, ¿no? En mitad de la barra para todo el bar. Y el gallego es el que está al fondo de la barra mirando al madrileño y diciendo, menudo gilipollas. Me decía Pepe Domingo Castaño que los gallegos somos muy pesimistas. Y yo decía, claro, a mí me das en la tecla. Pero no sabía que son todos los gallegos. Pero Pepe tiene la teoría de que, bueno, de que es un rasgo común, que habrá excepciones, pero que los gallegos somos pesimistas. Y me gustaría saber por qué el primer dedo señalador irá al clima, me imagino. Sí, porque en Cádiz tocan la guitarra y en Galicia miran el mar con mirada triste. Porque entonces los nórdicos estarán todo el día con una soga en la mano, diciendo, a ver, ¿en qué momento acabo con esto? Igual se han dado la vuelta ya y tocan la guitarra. Porque cuando hace tan mal tiempo, ¿no? Vuelves a la casilla de salida. Los esquimales igual son gente súper alegre, hostia, están todo el día dando palmas. En la foto salen riendo siempre los esquimales, ¿eh? Por eso digo, igual ya te pasas. Cuando ya te pasas de rosca ya los esquimales hacen carnavales y cosas. ¿A mí sabes lo que me llama mucho la atención, tío? ¿Por qué Asturias es como más alegre, como más colorida, como más festiva? Y Galicia más melancólica teniendo el mismo tiempo. Bueno, no sé qué decirte. Galicia también es muy festiva. En Galicia también a la gente le encanta la juerga, le encanta ir con la gaita a todas partes, montar la fiesta en el bar, le gusta beber, son disfrutones, son bombivants, les gusta comer bien. Y en eso creo que se parece bastante a la gente de Asturias. Yo creo que es una cuestión más de fama. Más de fama que de otra cosa, pues. Más de fama, no lo sé. A mí es una impresión que me da como gente, como persona que no es de allí ni vive allí. Pero tú piensas en gente que conozcas asturiana y gente que conozcas gallega y hay una diferencia de carácter importante. Sí. Sí, hostia. O igual por la gente que he conocido yo. Pero como un carácter más tendiente a la melancolía en Galicia y más tendiente a la alegría y al optimismo en Asturias y no sé por qué. Pero igual es como el que conoce a un negro y dice, los negros son... Pero oiga. No, pero no. Habría que estudiar cuál puede ser el origen. Si es algo que tiene que ver con la historia de cada pueblo. No lo sé. Nunca había hecho yo esa diferenciación con el asturiano. Bueno, los vascos no tienen nada que ver con los gallegos. Eso ya te lo aseguro yo. Los vascos no tienen nada que ver con nadie. ¿Y el clima por ahí anda? También. Todo el norte, pero ni los catalanes. Con los gallegos tampoco. Ni con los vascos. Es que España... A mí los tópicos... Se critica mucho a los tópicos. Pero los tópicos son la hostia. Sí. Están muy bien pensados. Parten de una realidad incontestable. Los chistes de toda la vida. Estos que ahora son reduccionistas y qué tal. Sí, son reduccionistas. Pero tienen mucho. Por ejemplo... De algún lado salen. Joder, sí salen. La relación de los catalanes con el dinero. Oye, ¿cómo catalanes? Esto no lo puedo negar. No lo puedo negar. Eres agarradito. No es agarrado. Es la importancia del dinero en la mentalidad catalana. Ocupa un lugar... Sois judíos. Somos fenicios, tío. Somos comerciantes. Somos... Más que Danny Matenstein. Danny Matenstein, total. Es así en Cataluña, tío. Se ve... Se ve... Lo que le gusta a un andaluz una feria. Pues hombre, habrá quien no. No, habrá quien no. Pero en general, allí gusta mucho. Por ejemplo, se dice lo de... En Cataluña se vive para trabajar y en España se trabaja para vivir. Se dice en Cataluña. Esto lo ves. Tú vas a Andalucía, dices, es otra concepción de la vida. Tú vas a Cádiz, tú vete a Girona y vete a Cádiz. Son dos filosofías de vida completamente distintas. Ni mejor ni peor. Distintas. O Galicia, tío. Es otra manera de entender la vida. Sí, 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 es cierto. España es muy variada y eso es bonito. Y los chistes de toda la vida. Y los tópicos de toda la vida. Eso lo han captado. Eso lo han captado las abuelas. Todo está en los refranes. Los refranes ya lo han contado todo. Además ya, ahora ya es hablar por hablar. Pues ya está todo dicho ahí. Sí, sí, sí. La clavan la mayoría de veces. Hostia, pero a mí siempre me ha sorprendido cuando a un grupo de personas, por ejemplo, los gallegos o los catalanes, sobre todo por procedencia, les molesta un chiste o les duele mucho un chiste. Sobre todo porque dicen, no, los gallegos no somos así. Pero luego te pregunto por tu vecino del quinto y es un subnormal. Eso es lo que me llama la atención. Porque a mí sí me dices, no, mi vecino del quinto es como yo y mi vecino del segundo también. Somos gallegos, joder. Pero vas a decir, mi vecino del quinto es un gilipollas. Entonces, ¿qué más da? O sea, hago un chiste de gallegos, tú no eres igual que tu vecino. Pues a lo mejor me refiero a tu vecino y no a ti. Pero el tema de la identidad, siempre me... De esa identidad de la procedencia que te cabree. Hombre, es que claro, si vas al detalle, pues hombre, entonces, claro, no, es que soy muy distinto. Sí, hombre, sí, eres muy distinto. Claro que sí. Dos personas que son del mismo sitio, pues no tienen nada que ver. Pero hay una base común. Entonces, claro, tienes que aprender a entender a qué se refiere el chiste, a qué se refiere el tópico, ¿no? Ya. Y también... Es que hay gente que, tío, es que nos queremos muy especiales. Pero mira, tú me has dicho lo de, joder, gallego, encima en este piso, vendes droga, vendes farlopa. Pero en tu caso es verdad. Bueno, en mi caso, además, en mi caso coincide que es verdad. Pero tú no lo sabías hasta ahora y es una presunción... No, pero se te ve. ...que has hecho porque... Pero se te ve, se te ve. Porque... Otro prejuicio. Otro prejuicio, mi aspecto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, pero por ejemplo ese chiste, tío, del gallego, qué tal... O sea, ¿por qué mierda me va a molestar a mí que hagas ese chiste? Me da igual. Porque hay gente que también eso... Hay gente que ha nacido para molestarse, tío. Ya. Y gente que no. Y a mí es muy difícil. Yo no me molesto. Casi nunca. O intento no molestarme mucho. Porque... Es que un cómico molestado a mí me chirría. Ya, tío. Un cómico que se ofende a mí me chirría. Sí. Sí. Es que la comedia parte de mucho... Hay que atizarse a uno mismo. Claro. O sea, primero te... Si quieres tener el derecho de atizar, te tienes que haber atizado. Te tienes que apalear a ti primero. Joder, te tienes que dar una paliza y cuando ya estés en la puta lona, ahí levantarte y decir, venga, y ahora voy a por vosotros. ¡Venga!